Va a mover Alonso, se nos viene el segundo tiempo por la pantalla de Telefe, va a pitar la molina, River en busca de los tres puntos, Belgrano quiere sorprender una vez más en el Monumental, va a tocar el Uruguayo, mueve Iván y ya juega hacia atrás para Nacho, juegan River y Belgrano, la segunda parte en el Monumental por Telefe, Camilo Mayada saliendo con Jonathan Maidana, entregando la pelota para Martínez, cuarta, va saliendo River del fondo, ya recibe otra vez Maidana. La lleva Nacho Fernández, toca el Pitti Martínez para Aponcio, de primera para Seba Driuzzi, lo persigue Milano, por eso Driuzzi juega para el Pitti Martínez, abierta por la izquierda Ariel Rojas, va la pelota por la Rojas, se viene River por la izquierda, buscando el primero en el arranque del partido, centro de Rojas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Driuzzi! ¡Gol! ¡River! ¡Apareció el goleador, apareció el pibe de las inferiores, apareció Seba Driuzzi y antes del minuto del segundo tiempo, apareció el goleador Seba Driuzzi para meter un derechazo, tremendo el palo derecho carambola y adentro River arriba, River gana River 1, Belgrano 0 lo hizo Sebastián Driuzzi 40 segundos tardó River muy bueno este pase fuerte y el centro también con mucha violencia, esto nos da la posibilidad de acomodarse a los defensores de Belgrano, pero además hay un muy buen movimiento de Iván Alonso por delante de Driuzzi que pasa corriendo a toda velocidad el centro de Rojas rasante por abajo y fuerte y el movimiento de Alonso excelente que pasa corriendo, se lleva la atención de los defensores, Driuzzi para la definición, dijimos que iban a aparecer los goles, bueno, nos contestó rápido River. Son cumplidores ustedes bueno, Driuzzi había marcado contra el DIN en la Copa Libertadores este es el décimo primer gol de Driuzzi en el campeonato y es el décimo segundo entonces en esta temporada uno en la Copa Libertadores se viene con la pelota Alonso hacia la derecha para el Pitti Martínez se viene el Pitti a ver que hace el Pitti va hacia adentro del Pitti se perfila, sigue el Pitti al arco buscando el segundo palo mal remate del Pitti salida del fondo para Belgrano esto es lo que le da la alternativa de jugar Mines mientras tanto a Madelona hablando de tener un poco más la pelota de controlarla más esto es lo que le da a Pitti Martínez jugar sobre la derecha el enroscarse y tener la pierna zurda para sacar el latigazo igual puede usar un hombre más por afuera cuando se enrosca así se viene Matías se mete en el área Matías Suárez buscándolo a Milano el despeje termina siendo en el fondo de Martínez cuarta recupera la pelota se viene Romero entrega para Farré Farré juega para Lima empuja Belgrano ahora gana River 1-0 sigue Lima se viene desde el fondo Lima devolución para él mirá la jugada de Lima mirá la jugada que armaron se viene Lima el empate de Lima está a gol gol de Belgrano gol de Belgrano apareció Lima desde el fondo empujando una doble pared de Lima fue ese tuvo fe definió abajo imposible al palo derecho de batalla una de piratas en el monumental apareció Cristian Lema y a los 14 de este segundo tiempo empata Belgrano ahora en el monumental River y Belgrano están 1-1 lo hizo Lema que golazo hizo Lema pasó por el medio no lo tocó nadie tac 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 ahí se enrosca un poquito en el pase del Ertora pero hasta la claridad conceptual de poner la pelota donde la pone bien alejada de batalla abajo jugadón de Lema que pasó al ataque marcador central tirando paredes la verdad gran maniobra gol espectacular de Belgrano y te agrego otro dato es el segundo gol que hace Lema en el torneo y después del tacabieler es el segundo máximo goleador de Belgrano te cuento lo que está pasando en este momento porque la Molina ya lo había advertido inclusive la voz del estadio en un par de oportunidades dijo que a la gente que está subida a los alambrados en la parte superior de la centenaria del almirante Brown y a los parapetos que deben bajarse llamó al jefe del operativo el jefe del operativo es el que se está moviendo ahora para que esa gente se baje de allí de lo contrario el partido no va a continuar otra la bronca que tiene Gallardo porque se durmieron una siestita Driuzzi y el Piti Martínez en el arranque de la jugada del gol de Belgrano él les gritaba vuelvan, vuelvan, vuelvan bueno, no llegaron no llegaron no estaban concentrados la va llevando Martínez cuarta entregando para Casco quien se muestra quien la pide Casco juega para Rojas se viene Ariel Rojas por abajo para Alonso pivotea bien para Casco se mete en el área puede ser el segundo pero está centro para el Piti ¡está gol! ¡qué pedazo de gol mamita mía! ¡goool! ¡lazo de River! ¡goool! del millonario gol de River gol del Piti jugada que inició Milton Casco gran combinación con Rojas por la izquierda metió el centro por abajo por abajo y apareció con el arco de frente el Piti Martínez de zurda abajo imposible para Costa otra vez arriba el millonario otra vez arriba River a los 23 lo hizo el Piti Martínez gana River un River un River mucho más activo y Belgrano agazapado se armó el partido para bien River 2 a 1 empieza el romance entre Piti y la hinchada se enderezó el Piti gol contra la luz el otro día y figura hoy lo que hasta aquí le está dando la victoria a River 4 goles 4 goles en el campeonato el Piti inmediatamente después del gol reunión Madelon sornó más para pensar un cambio en Belgrano tiro libre para River va a sonar el siluato suena va Adrius y al arco pega la barrera y el despeje arriba partido abierto todavía el control largo de Martínez cuarta pelea con él Milano falta sobre Milano deja seguir el árbitro porque sigue Lucas Milano falta infracción lo tocaron de atrás era Auschi tiro libre para Belgrano va todo Belgrano quedó muy sentido Milano lo pisotearon todo lo pisotearon todo Milano lo tocan de atrás primero Auschi ahí el golpe con la rodilla durísimo el golpe porque además venían en velocidad acá se ven cámara lenta pero en velocidad golpe durísimo bueno yo me quedo con Rojas muy bien sí y el Pitti muy cerquita ya la juega Quigno cortito para Milano va Belgrano en busca del empate se va al partido se va al partido 49 vamos a otro cincuitero la regaló y se viene la contra y agarrate si la hace bien le o liquida si la hace bien le o liquida va el Pitti Martínez se va el Pitti para liquidar 4 contra 1 está el gol de River es el tercero está el gol de River el Pitti tocó gol no lo sacó el arquero lo sacó el arquero Acosta lo sacó el arquero Acosta no se puede creer no se puede explicar entender contar narrar lo que acaba de perderse River la tajada del año la tajada del campeonato la tajada de la década de Acosta el regreso de Lucas el regreso de Lucas Acosta el arquero de Belgrano increíble lo que acaba de perder River 4 contra el arquero eso pasa cuando jugamos nosotros Rodríguez tremendo los suplentes de Belgrano en el banco se preguntan ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién la sacó? Gallardo ni te cuento no lo puede creer qué pelota tapó el arquero qué malga terminó River último minuto señores y tiene que sufrir River este último minuto y saca hacia arriba Lima intenta dominar la casco la mete casco contra el área va a River para liquidar ahora quita Lima le queda al Petit Martínez con todo metía Álvarez otro rechazo más le queda Poncio se duerme Poncio mete con todo gana Poncio juega para el Petit la tiene Martínez Martínez hacia afuera para Adriuso y dramático final domina River gana 2 a 1 la pierde Andrade y le dicen de todo Andrade la recupera Belgrano tendrá una más tendrá una más 40, 50 y medio 30 segundos final Baquino falta infracción y tiene la última Belgrano y va todo Belgrano a buscar el empate va también a Costa le mira de regojo a Madelon Madelon le dice que espere que se quede tiro libre para Belgrano mira River tenía el gol hecho la gente se agarra la cabeza River tenía el tercero hecho eran 4 contra el arquero lo perdieron y ahora Belgrano tiene la última bola de la noche estamos a 5 segundos ahora si se arrepintió Madelon va a costa esperalo a costa va a llegar el centro el centro larga lo quiere empatar Belgrano en la última centro de Aquino arriba señoras y señores y va a ganar River va a ganar River va a ganar el equipo de Gallardo sufriendo tuvo el tercero mira lo que se perdió Rodríguez señoras y señores ganó River ha ganado el millonario con goles de Driuzzi del Petit Martínez había empatado Lima y la pelota que sacó el arquero ganó el millonario todo